qué tal amigos sean todos bienvenidos aquí a su canal Alex Geek 69 donde vemos tecnología video blogs unboxing y de todo un poco así que como ya vieron en la miniatura del vídeo vamos a ver un poco de este muchachón de acá el realme GT Neo 3D en su versión Dragon Ball un teléfono bastante curioso muy interesante con unos apartados bastante bonitos la verdad así que no voy a alargar más esta intro espero les guste el vídeo muy importante suscríbanse al canal no les cuesta nada sólo apreten el botoncito de suscribir le dan a la campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo aquí a su canal así que sin más que hablar conozcamos este gran dispositivo bien amigos vamos a ver las especificaciones de este realme GT Neo 3D una nueva edición en colaboración con Dragon Ball Z así que veamos las especificaciones de este gran dispositivo aclaró es realme una marca muy diferente no tiene nada que ver con red bien este nuevo dispositivo nos viene con un procesador Snapdragon 870 5G mismo procesador el cual trae el poco f3 así que por experiencia es un buen procesador súper súper potente muy bueno un buen rendimiento va a correr cualquier juego que se le ponga cualquier aplicación muy bueno en la multitarea así que muy buena apuesta por parte de realme en integrar este procesador Snapdragon 870 y muy bien porque el calentamiento es casi nulo puedes jugar más de una hora partidas larguísimas y no te va a calentar fuera de lo normal en el apartado de la batería este dispositivo cuenta con 5000 miliamperios y una carga rápida de 80 vatios una pantalla amoled ultra fluida de 120 hercios y pues con una fluidez y unos colores excelentes contamos también con refrigeración por vapor de acero inoxidable plus que va a mantener el teléfono pues un poco más heladito optimizando más el rendimiento del procesador tiene una cámara triple con su principal de 64 megapíxeles con inteligencia con inteligencia artificial tiene un motor táctil de 2.0 motor lineal de eje x el color pues es un único color como lo pueden ver en pantalla un color anaranjado con azul muy bonito muy a la dragon ball así que está excelente profundicemos en lo que es su tipo diferentes apartados el procesador pues es un snapdragon 870 con conectividad 5g a 3.2 giga hercios con la gpu adreno 650 y pues es un procesador de 7 nanómetros contamos con 8 gb de ram y lo que es 256 gb de almacenamiento una memoria que es lp ddr4x muy rápido muy fluida lo que es la memoria ram y la memoria interna es ufs 3.1 con canales duales muy bien en ese apartado la pantalla amoled de 120 hercios con una velocidad de muestreo táctil instantáneo de hasta 1000 hercios la pantalla es de 6.62 pulgadas un buen tamaño considero y pues la tasa de refresco de 120 hercios que estaría excelente el ratio de pantalla pues en el cuerpo es el 92.60 por ciento resolución 1080 x 2400 full hd plus con una pantalla de píxeles por pulgada de 397 un brillo máximo de 1300 nits estaría más que excelente batería 5000 miliamperios con una carga rápida de 80 vatios que promete cargar la mitad del dispositivo alrededor de 12 minutos así que en ese apartado estamos súper súper bien apartado fotográfico la cámara principal es de 64 megapíxeles es una gran cámara bastante bonita la verdad los 64 creo que están muy bien y tiene el gran angular de 119 grados así que en el apartado de cámara creo que estamos bastante bien tiene profundidad podemos sacar fotos con el ultra gran angular ultra macro y todo lo demás en ese apartado en la grabación de vídeo pues si tenemos la grabación en cámara lenta tenemos 4k según nos dice el fabricante así que en el apartado de cámara estamos bastante bien la cámara frontal es de 16 megapíxeles con grabación de vídeo a 10 80 a 30 fotos por segundo y contamos con hdr con distintos filtros y modo nocturno admite conexión 5g y tenemos dos ranuras para tarjetas nano sim así que podemos tener dos líneas telefónicas activas en el dispositivo un teléfono bastante bonito la verdad tiene un peso abajo de los 200 gramos lo que está muy bien y contamos con sonido estéreo certificado por dolby atmos tenemos micrófonos dobles para cancelación de ruido y todos los codecs de audio así que estamos bastante bien en el paquete en la caja nos incluye lo que es el dispositivo móvil el cable tipo c el adaptador para carga súper rápido de 80 vatios es un monstruo la verdad nos viene con su protector vía rápida y la llavecita para extraerla así que les ha parecido ya conocían este móvil si no lo conocían o ya lo conocían déjenmelo saber en los comentarios y díganme si quieren más vídeos como estos para traer teléfonos un poco raros un poco extraños fuera de lo común así como lo es gt neo 3d real me en esta edición dragon ball z está sinceramente mamadísimo el teléfono cualquier fan de dragon ball pues creo que lo quisiera tener yo soy uno de ellos está muy muy bonito súper potente así que en la descripción les voy a dejar los detalles del móvil suscríbanse al canal compartan el vídeo con esos fans de dragon ball que les gustaría tener ese teléfono así que los voy dejando cuídense bendiciones bye